El Can Blau Homes ofrece conexión wifi gratuita y se encuentra en Palma de Mallorca. El puerto de Palma está a 700 metros. Todos los alojamientos incluyen aire acondicionado, zona de estar, zona de cocina con lavavajillas, microondas, tostadora, nevera y cafetera y baño privado con bañera o ducha y secador de pelo. Además, se proporcionan toallas. El Can Blau Homes también dispone de piscina al aire libre durante todo el año. El Can Blau Homes está a 1,4 kilómetros del Club Náutico de Palma y a 5 kilómetros de la playa de Calamello. El aeropuerto más cercano es el de Son Sant Joan, situado a 7 kilómetros del Can Blau Homes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com